El juego Runner 2 ya salió en la Hitcho y han lanzado un patch que arregla pequeños problemas del juego, como opciones que se resetean cada vez que entras hacia tu menú. El próximo día, jueves 7 de marzo, estará disponible un demo del juego Pokémon Mystery Dungeon, Gates to Infinity en la Hitcho. Recordemos que este juego sale a la venta el 24 de marzo, el mismo día que sale a la venta el juego Luigi's Mansion. Recientemente, se descubrió que la lesión en la mano derecha de Masahiro Sakurai es peor de lo que se pensaba, y que estaría afectando el desarrollo del juego Super Smash Bros. para Wii U y 3DS. Pero a través de su Twitter, Sakurai tranquilizó y agradeció a sus preocupados fans, pidiendo que no se preocuparan por él, ni por el desarrollo del juego Super Smash Bros. Zen Pinball 2 no ha salido aún en América, a pesar que el juego salió ya hace un mes en Europa. El desarrollador de este juego dijo en Twitter que el juego sí vendrá, y que trabajan con Nintendo para una salida expedita. Grandes noticias para los amantes de los RPG, ya que Square Enix ha dicho a través de Twitter dos veces que, en lo que respecta a Bravely Default, han escuchado lo que dicen sus fans de Occidente, por lo que las posibilidades de ver este juego en América han crecido bastante. Momentáneamente se tuvo acceso a una página con la fecha de salida del juego Assassin's Creed 4 Black Flag, que lo fechaba para el día 29 de octubre. Aún no hay noticias sobre a qué consola llegará, pero considerando la relación entre Ubisoft y Nintendo, es bastante probable que llegue a la Wii U. Una nueva marca se ha registrado por parte de Renegade Kid, el desarrollador del juego Mutant Mods. Esta nueva marca se llama Treasure Notes, y la compañía ha dicho que se harán anuncios en el futuro cercano. El juego Devil's Sevener Soul Hackers experimentó un recorte en el voice acting del occidente, pero solo afecta a los NPC en los mapas, decisión que se tomó para abaratar costos y ahorrar tiempo. Capcom está trabajando en un update para Monster Hunter 3 Ultimate para Wii U, que permitiría jugar off-screen y jugar con jugadores europeos, update que estaría disponible en abril. Este juego saldrá a la venta el 19 de marzo. En el evento PAX East, Capcom presentará dos juegos sin anunciar a uno, lo que sumado a dichos recientes por parte de Capcom, que anunciarían un juego nuevo para Wii U prontamente, podrían significar que estos juegos, o al menos uno de ellos, podría llegar a la Wii U. Este evento se llevará a cabo entre el 22 y 24 de marzo. Un nuevo horror en las carátulas de los juegos. Esta vez se trata del juego Naruto Powerful Shippuden, juego del 3DS. Namco ha dicho que le venta mucho este hecho, y que pondrán a disponibilidad de todos una carátula bien hecha que podrá descargarse y ponerse en la caja del juego. Two Tribes, desarrollador del juego de Itchop, Toki Tori 2, ha dicho que este juego tiene un tiempo de juego estimado de 10 horas, lo que es bastante largo para un juego descargable. La Wii U podría recibir otro título indie. Esta vez se trata de Anodal Castle, un juego de plataformas 2D con escenarios generados al azar. El desarrollador ha iniciado una campaña para reunir fondos, que de completarse significarían que el juego llegará a la Hecho. Se ha revelado que el juego LEGO City Undercover tendrá un tiempo de juego aproximado de 40 a 50 horas, y que contará con diferentes autos, armas, disferses, e incluso podrás montar un dinosaurio. La extinta compañía 3HQ venderá sus franquicias que aún no he podido vender, tales como Darksiders, Homeworld y Worms, entre otros. Ubisoft usará el tiempo extra hasta su lanzamiento para mejorar el juego Rayman Legends, juego que está programado para salir en septiembre. El juego Days of Dawn logró su meta de 50.000 dólares, por lo que llegará a la e-shop en el futuro. Al igual que el juego anterior, el juego Criamore también logró su meta, por lo que también lo veremos en la e-shop americana. Nintendo de América ha aprobado el juego ATV Wild Ride 3D para su lanzamiento, por lo que una fecha de salida sería revelada pronto. Este juego saldrá a la venta a través de la e-shop. Se ha confirmado que el juego Mighty Switch Force 2 llegará a la 3DS. A pesar de que no se ha expresado fecha de salida, pronto tendremos noticias. Una gran venta de bodega ha sido anunciada por Nintendo de Chile. A pesar de que aún no se especifica el lugar donde se llevará a cabo, sí se dijo que se llevaría a cabo entre los días 14 y 17 de marzo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!